¡Mierda! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uff! ¡Calmémonos! ¡Mao Panorama! GT3 Lo que quiere decir Que va a haber tortas para aburrir Esperemos No estar en ese En ese baremo de hostias Yo espero eso Si Si sale así Yo ya soy feliz Si no nos hostiamos El Payscar lo tenemos delante Y tenemos a los rivales muy muy cerquita Salimos por fuera Cosa que no veo mal Si no hace alguno una gamberrada De hacer un strike y llevarnos a todos por delante No me parece mal la salida Siempre que me dejen espacio Obviamente Si no pues nada 55 litros más 22 Debería de llegar Teóricamente deberíamos de llegar de sobra Debería darnos casi para una vuelta más Debería darnos para una vuelta más Pero lo intentaremos Ahora son 40 minutos Y nada ya empezaremos a salir Bueno La calma previa la tormenta Lo dicho con calma Vamos a ir haciendo tiempo No liarla Y ya está Vamos a ir haciendo tiempo ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No me jodas! El coche funciona y no se me ha roto la dirección Vale, perfecto, pues ya está, no importa ¡Me salió antes de empezar! ¡Ole! En salir me he tardado una miseria No pensé que iba a patinar tanto por ese lado ¡Mierda, mierda! Yo con no tener el coche tocado soy feliz Bueno, los primeros ya se han fugado, ¿eh? Vamos quintos ¿No creo? Sí Bueno, no lo sé Porque me ha adelantado uno, no sé si me habrá adelantado el otro Ay, sí, yo he adelantado uno y... Sí, puede ser que... No vamos a adelantar ahora Porque estos dos tienen pelea y es posible desestampen He salido fatal aquí Me la va a meter Me la va a meter, me la va a meter Me ha metido la chaza a él ¡Venga, va! Mira, Ferrari lo puedo pillar Con el ritmo que llevaba Ahí va Blinqueos La chaza a él 0.4 lo tengo la estampa al detrás pues a montones, strike, creo lo tengo a 2.8 está estampado fijo espero que no contra mí tiempo de vuelta 2.08, vale, vamos bien vamos en tiempos en tiempos que son cómodos para mí, así que guay no, no, lo tenía atrás no, no ha sido contra mí bueno, aparte me habría enviado a Narnia a mí también no, 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 lo tenía no, no, lo tenía atrás bueno, pues a ver cómo vamos al final estamos quintos con el coche 12 importante no matarse me está costando seguir el ritmo al delante bueno, tanto como costar a ver, no voy a límite no voy a muerte pero me cuesta no, no voy a límite no voy a límite Gracias por ver el video 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 Va a 0,8 Dentro del coche Sí, sí El... Bueno, a ver, realmente Puedes jugar desde la cámara que tú quieras Lo que pasa es que la más cómoda... Bueno, no la más cómoda Gente que tiene tres monitores, por ejemplo No juega así Lo he liado ahí en esa curva Me freno todo lo que necesitaba El pago delante va bien 2, 0,7, 6 Se va a poner a 0,9 Bueno, da igual A ver, 0,7 es el rango de rebufo Y aparte, si tienes volante Es el que más te renta Si no, no tienes referencia No me escapa aquí 0,8 Burro La otra cosa Tenemos más cerca al otro Así que yo no voy a atacarle Simplemente voy a guardar Voy a estar detrás suyo y punto Me viene muy bien que el pavo esté así Que le esté apretando y que vaya a ir cogiendo al delante Cogió en tercera, no sé por qué Sexto, tenemos a 9 segundos Que tampoco podemos dormirnos, ¿sabes? Suéltale el freno un poco antes de lo normal Y ya está 11 segundos el de atrás 11 segundos el de atrás Ha parado ya un inboxes Y a ver cómo lo sacamos nosotros Ha parado ya un inboxes Se estampa Se está empezando a poner nervioso Voy a dejarle un poco de margen Que no me interesa tampoco que se hostie Pero fijaros que va al límite Ya va descoordinado No me apetece que se detoñe No me apetece que se detoñe Y menos todavía en un sitio tan pequeño Donde me puede llevar a mí por delante Que me lo puedo llevar puesto sin querer No me apetece que se оставe a mí por delante El fallo ha sido mío Y gordo Está jugando súper defensivo Y yo no le quiero adelantar realmente Y yo no le quiero adelantar Y yo no le quiero adelantar realmente Y yo no le quiero adelantar realmente Ahí va, ahí la he liado No me iba Sí, se ha puesto mierda, es normal, ¿eh? Es normal Realmente le podría dar el achafa aquí, pero... No me iba a dar la hecha 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 Me ha ido a 0.9 La tontería La tontería Vuelta 10 Yo estoy para parar en la 14 O por ahí Así que Tenemos tiempo La tontería Me damos de 11 vueltas Estimada que sean 19 o 20 Tonto Ahí todo el rato la entro mal Ahí todo el rato la entro Al tocar ahí el freno un poco en curva La he liado ¿Qué hago bello? Este es de los que iba por delante ¿No? Sí Vale, cinco vueltas No es 0.9 No estamos yendo muy rápido Pues lloviendo No sé si puede tocar Lluviendo no sé si puede tocar Sé que puede tocar de noche Pero con lluvia Ahora ya no estoy a rebufo No sé si es Eso si puede tocar de noche Y no esté si puede tocar de noche Oof. Ahora puede estar contento Se me ha separado un segundo y pico Venga, va No, no, no voy tercero realmente Tengo que parar en box todavía, chicos Gracias ¿Cómo no le intento adelantar? Porque el tío Tiene buena frenada en la curva Al final de recta de la de atrás De la de antes de meta Y sería peligroso Y después tenerlo pegado no me interesa ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Cómo no nos parece? ¿Qué es lo que nos parece? Los neumáticos ya van tocadísimos Me cago en sus muertos Voy a tirarme a pegar ahora Me pega tirón, es el juego y no sé por qué No, me ha contado un por cero, eso es que lo he rozado Eso es porque lo he rozado Y el Tiago ese me está pillando pero fuerte Y el Blair Walton 2 Que está a 20 segundos, creo que me pilla Aunque no sé si le ha parado Eso es otra cosa, porque es el coche 1 y él iba bastante atrás Lo enteraremos en la próxima, os parece No lo tenía, 2.5 No sé cuánto tiempo es en el pit Pero, madre mía Gracias por los follows que acabo de ver ahí en la pantalla Gracias por ver el video No tengo 4 segundos, solo otro Parece que pararía Sí, paro ya Vale, vamos por la vuelta 14 Me quedan 2 Vamos, vamos por la vuelta Vamos, vamos por la vuelta ¿Dónde tengo el payo pony? Ahí está Buenas, jamusino Buenas a todos Creo que de sobra me da gasolina Ahora voy totalmente solo Voy a ir a mi rollo Voy a ir a mi rollo Por lo menos no me he metido un slowdown No sé si lo voy a pillar, eh Creo que no Creo que me saldrá delante mío Voy a ir a mi rollo Vamos ¿Por qué ahora antes de hora? Gracias compañero Era un doblado Ese estaba Era un doblado No, no Que voy quinto Él es el noveno Y ahí estamos Estoy doblando al noveno Pues sí que se han matado por detrás Ole Se ha matado uno Sí, sí, es online Yo estoy corriendo contra la gente No estoy corriendo contra la máquina Los nombres de la derecha Son reales Bueno A no ser que alguien Alguien se haya puesto un nombre Que no es suyo Pero teóricamente Son reales Me he vuelto A 13 segundos 14 Está perdiendo una burrada Y tiene que adelantar al doblado Que depende de donde lo pille Sí, sí Es online Es online Toda la gente Contra la que estoy corriendo Es online Por eso estoy muy callado Pero es que es la primera Carrera de un panorama De si me da más o menos bien El ritmo es brutalmente lento Pero bueno Tengo un doblado delante Y justo al Gustavo Lo tengo delante mío Al cual no voy a pillar Porque quedan dos vueltas Este y dos más Con suerte Si no Si es un ritmo lento Está solo y la próxima ¿Qué es lo que usted estáando? ¿Qué es lo que usted estáando? No 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 Un ritmo muy lento Pero es que ya con los neumáticos Me gustaría saber la temperatura de la pista Porque hemos sido muy lentos desde el inicio Por suerte, ir lento igual Ir seguro para mí, no estamparme He ido ultra lento Pues sí, solo va a haber una más 19 vueltas en total Así que es esta Esta que acabamos ahora Y otra más Y a Gustavo que no lo pillamos Que vamos más rápido Pero ya no lo vamos a pillar No, no, ese es un doblado Me da igual Si lo adelanto o no Para mí va a ser lo mismo Cuarta posición Tiene pinta Así es un doblado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, que tampoco hemos querido forzar demasiado. Porque total, esto ya estaba hecho. Así que bueno. Esto ya parece ya se acaba. Y por fin, acabamos una carrera en Monpanorama. Por fin. Gracias. 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 Good job. You did really well.